buenos días mis amores por aquí mi gente linda bien te ve ya comenzamos un videíto nuevo el día de hoy estamos a sabadito lindo por aquí comenzando el fin de semana para beber el fin de semana para gozar claro que no vamos a hacer nada de eso porque ya hicimos el parrandon antes verdad pero bueno aquí estoy preparando dos sándwiches uno para mí este jugo el más grande uno para la cuñiz este más pequeño para que coma menos verdad y por aquí yo me hice lo que es un café cibris un cafecito con leche delicioso riquísimo saben qué hora es es súper tarde tarde van a ser las 11 y media de la mañana porque ayer nos acostamos tarde con la cuñada que es va hola hola no ha costado es que está recién levanta por eso tiene la cara así no ha costado y se imagina mi cara nos acostamos tarde con la cuñada como a las tres y media de la mañana que nos pusimos a hacer estas bellezas que ven aquí miren qué delicia 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 no les grave porque ya esta receta está en el canal y hay no y en la noche no es que se vea bien la imagen un avión está pasando deja que pase para poder hablar bien en la noche no se ve bien la imagen se ve como borrosa por eso pero no hicimos más nada sino que llenar los rollitos de las hojitas de de uva con arrocito miren ya el arbolito quedó pelón ya ven ya está en las últimas está bonito el día súper lindo el frío nada nada que llega con su potencia mis amores la mayoría de las veces siempre desayuno aquí en la cama porque en el televisor de la de la sala no hay internet y no puedo repetir las películas las novelas o ver netflix y eso así que voy a ver me está esta película que es y que guerra entre concuñas es súper súper de risa ya saben que a mí me encantan las películas de risa aquí me muero me muero y me parto de la risa que todo el mundo me sale a verte el mundo mi esposo y mi cuñada es porque yo no es que no aguanto no aguanto la diversión entonces aquí en esta película se ve la la competencia así a veces la envidia entre las concuñas espectacular por así por el aprecio el amor de la madre del esposo súper buenas en turco se llama si miren el tilerin saba se guerra entre concuñas estas zonas concuñas esta fue a visitar a esta la casa nueva y le está diciendo que los muebles son horribles ya estoy cambiadita por aquí ya me bañé mis amores saben que horas son apenas van a ser apenas apenas ya van a ser las 3 de la tarde el clima está tan lindo tan hermoso pero no se puede salir en el día de hoy prohibido salir es todo el día solamente puedes ir a la tienda oa la panadería ya saben que ya que tienen permiso para trabajar así que se puede salir voy a ir ahora a la tienda porque cierran a las 5 de la tarde y ya que termina trabajar a las 6 de la tarde así que cuando el bien venga va a encontrar las tiendas completamente cerradas necesito comprar unas cositas les cuento que el día de la parranda que pasó no pasó nada interesante solamente que mi cuñada aquí se emborracho nada más y nada menos yo me compré unas cervecitas que eran de alcohol creo que eran 4.5 y las de mi cuñada eran 7.5 ella las pidió así entonces eran grandes eran grandes eran las de ella eran en la miera en botellita normal las de ella eran en lata pero la lata es grande grande bueno ya se tomó dos ahí con la primera que se tomó enseguida mira ve se le fue la cabeza a mis amores se le fue el mundo con ella comienza a reír si rías de que rías y rías de que rías ahora se imaginan en la segunda lata que se tomó chachi solamente se tomó una porque iba a trabajar al día siguiente era peligroso no 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 nos sentamos aquí como hasta las 2 de la mañana con la musiquita bajita porque ya saben que aquí vecinos al lado vecinos del otro lado vecinos arriba no se puede verdad no se puede no se puede entonces es así tiene que ser la musiquita bajita bajita y a esa hora de la noche muchacho emparrandados pero con la musiquita bajita así como que tampoco es que vengan a la edad de formar la fiesta pero se hace lo que se puede para pasar un momento divertido después al día siguiente mi cuñado se despertó tarde tarde se despertó vomitando la pobre dice que el mundo le da la vuelta y que tenía el estómago revuelto y eso que solamente se tomó dos latas de cerveza como le digo pero de de el alcohol era de 7.5 bastante bastante ahora no sé si nos hagamos un cafecito turco porque hoy tengo ganas como que de cafecito turco como que el frito que hace está bueno para café no sé todavía ya veremos aquí mi cuñada encontró un mensaje por internet ya saben que ella maniática el internet se la pasa viendo entonces lo que les dijo es que encontró dice los niños quieren pan el esposo quiere comida calientica verdad y la casa quiere estar limpia pero a la mujer nadie le pregunta tú qué quieres eso fue lo que encontró mi cuñada por el internet aquí estamos así leyendo cositas así así no la pasan nosotras hablando aquí entre las dos ya las flores a les dije que las iba a votar pero es que me parte el corazón pero miren ya todos todos todas las los petalitos se le están cayendo miren que se le están cayendo los petalitos mi cuñada de la mañana enfócate baby cuando se levantó recogió bastantes petalitos aquí estaban todos regaditos nada más es tocarlos así mira ay ya vieron enseguida se vienen todos todos pero es que me parte el alma a votar las espero que se le caigan todas tú que dice que chévere sería verdad que yo les preguntar y enseguida me mandara una respuesta qué hermosura de verdad el clima de hoy espectacular miren ese sol radiante que se ve allá al fondo no hace ni frío dios mío qué gestos estos cambios de temperaturas tan raro para esta fecha como les digo debemos estar congelados en casa con calefacción a todo lo que da pero nada 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 creo que 17 grados 15 grados en el día de hoy cuando debemos estar en los 5 o en los 4 grados vengo por cebollas espero encontrar en el día de hoy mire hay piñitas y guineo maduro por acá miren este es el membrillo que alguien me dijo que el membrillo era guayaba no pero tiene un parecido pero no es guayaba a mí me encanta la guayaba que no se encuentra por ninguna parte mandarinas miren las toronjotas naranja pero las naranjas de este año no están buenas manzanas a mí me gustan mucho las manzanas papitas y cebolla no hay casi llegué tarde amores se la llevaron todas pero voy a sacar las que más encuentre mira no puedo comprar si de grandes de en que se medianitas vamos a comprar aquí dos dos visitos aquí para con el cafecito turco estos son ricos uno para mí uno para la cunis ahí están dos les muestro por aquí lechita 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 una lechita lechita yo y yogur este riquísimo de la marca su touch este si no me gusta casi Este es más caro, pero más rico, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, saben que quiero comprar este... Salex. O sea, ay no, aquí no venden. Ay, están de malas. Aquí no venden y la otra tienda está muy lejos. Yo no voy para allá. No sé, mi esposo puede me lo traigo otro día. ¡Ah, sí venden! Miren, aquí está. Voy a comprarme tres. Tres, uno para mí, uno para la Cunis y uno para Chachis. Para en la noche. Esto nunca lo he probado, miren. Se llama Bosa. Tengo la curiosidad. Mi esposo dice que es feo, por eso no compro. Porque tal que no me gusta, no voy a botar todo ese tarro, ¿verdad? A mi esposo no le gusta, a mi cuñada tampoco. Pero tengo la curiosidad. Por aquí pasan vendiendo en las calles, así como en Barranquilla, bueno, en la costa. Pues que dicen que el peto, el peto, el peto es una mazamorrita de maíz blanco. Lo pasan vendiendo así como en bicicleta. Bueno, calientico por las noches. Aquí igualito pasan vendiendo eso. Pero en ese en el peto dicen Bosa, Bosa. Esperemos. Estamos en la hora del cafecito turco. Está bien, bien rico. Mi cuñada lo hace, mira, a la perfección para mí. Y ya saben que yo sin azúcar no lo sé tomar. Entonces ella lo hace con el punto de azúcar perfecto. Nos lo estamos comiendo con este. Estos pudincitos que yo compré ahí en la tienda. Y así, viendo televisión y también un poquito de chisme por aquí, ¿verdad? Porque para acompañar el café, el chisme está perfecto. Me molestando, cariño. Esto ha sido puro bla 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 con la cuñistita, muchacha. Eres puro tilín tilín y nada de paleta. Ponte a cocinar, cariño. Como tenemos estos rollitos de hojas de uva, hojas de parra relleno. Compré el yogur para acompañarlos. Voy a hacer una sopita, ¿verdad, tía? De miren qué sopita va a hacer la tite. ¿Cuál más, cariño? ¿Qué es la de...? ¿Dónde estás, mi amor? La de lentejitas. Porque quería hacer de pollito, pero al estilo turco. Porque ya saben que aquí para hacer sopa de pollo no se encuentran las verduritas. Que si el cilantro se encuentra el apio para colocar a la sopa. Pero es el apio este que es como la raíz. Y no, no me gusta. No me gusta. No se encuentra el palito, el tronquito verde. La ramita no se encuentra. Si no, la raíz esa. Entonces, cuando hago sopita de pollo, la hago al estilo turco. Que también queda rica, rica, rica. Pero no tengo pollo. Y la carnicería está cerrada el día de hoy. ¿Qué se puede hacer, mis amores? Nada, ¿verdad? Así que voy a ponerme a hacer esto rapidito. Y aquí viene el chachirris en camino. Ya yo se las he mostrado. Ya yo les mostré esta receta. Pero vamos a ver que el día que se las mostré, la dejé mocha. Porque chachis venía corriendo. Chachis venía, me tocó salir corriendo para comprar las verduritas en el pasar. En el día ese que les mostré la receta de esta. Así que solamente me faltó mostrarles, güey, el licuado y la textura. Como debía quedar la sopa. Así que esta vez sí les voy a mostrar eso. Manos a la obra. Me caliento un poquito, me caliento un poquito. Como ha pasado esta casa con las ventanas abiertas todo el santo día. Va fría, cariño. Fría, fría, fría. Y más que ya saben que aquí no pega el sol. Porque vivimos abajo, abajo. En lo último de abajo no pega el sol. Así que el frío se concentra bastante aquí. Es lo bueno porque en verano la casa siempre está fresquita, fresquita. Pero en invierno es hielo puro. Afuera está frito, pero ahí manejable. Pero aquí, congelados, cariño, congelados. Caliento un poquito, me caliento un poquito. Estrenando. Estrenando, Tite. No. Ver rosita. En Colombia hay un jabón para lavar la ropa que se llama ver rosita. Entonces la propaganda sale. ¿Estrenando? No. Ver rosita. Les digo que, ay, se me hace difícil terminarme toda esta cantidad de agua. En la noche sí me quedo un poquitico. Pero es que no logro tomarme dos cosas de estas ni una y media. Se me hace muy, muy difícil. Pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Poquito a poquito, ¿verdad? Mientras que nos acostumbramos a tomarnos casi litro y medio o por lo menos un litro de agua al día. Y ni se imaginan la cantidad de veces que me toca ir al baño. Ay, Tite, por Dios. Compartiendo información confidencial. Sigamos, pues, en la preparación de la sopa. Ahora viene el licuado. Como se pudieron dar cuenta, aquí tengo una papa, una zanahoria, cebolla. Solamente eso. Y un poquitico de pasta de tomate para que le dé un poquitico de sabor, ¿verdad? Cuando ya la papa, la zanahoria, estén blanditicas y que seque un poquito, que baje el agua, entonces que se pasa a licuar. Cuando lo voy a licuar, le agrego, ¿qué condimentos? Un poquitico de pimienta negra y un poquitico de comino. Cuando la voy a licuar. En la olla no, yo siempre lo agrego es aquí. En la licuadora porque cuando se lo agrego en la olla me quedan grumos. Los grumos de los condimentos, así que no me gusta. Por eso se lo agrego aquí. Así que ahora la licuación viene en camino. La sal todavía no se la agrego, sino después. Cuando la saco de la licuadora, miren, me queda súper, súper espesa, ¿verdad? Obvio, porque se ha licuado. La tengo aquí en el fuego más bajito que pueda haber. Súper, súper espesísima. Y así no queremos. Queda como una cremita, pero no debe quedar así de espesa. Entonces lo que procedemos a hacer es colocarle agua caliente. Y agua caliente, agua caliente. Y vamos midiendo el nivel de, nivel, nivel, tite por Dios. El nivel de espesura que queremos, que nos guste. Así está bien, pero vamos a agregar otro poquito más. Vamos a ver. Ahí vamos viendo, vamos viendo, tanteando el asunto. Está todavía espesita. Esta sopa es así, lleva bastante agua. Le queda muy espesa por la papa, ¿verdad? Y la lenteja. Está espesita, pero al mismo tiempo está líquida. Ahora es que procedo a colocarle la sal, mis amores. Y está lista. Es todito, todito, todo. ¡Sachis! Andamos preparando la pintura. Ayer pintamos, dejen y les muestro. Miren cómo quedó de limpiecita la pared por aquí. Ya vieron. Súper, súper limpiecita. La pintamos toda, toda, toda. Miren. Eso lo hice yo. Ay, me pasé. Pero bueno. Por acá pintamos por si las moscas. Pero esto estaba bien limpio. Aquí no había humedad. Pero por si las moscas pintamos. Y ahora aquí la pintura se está yendo. No sabemos qué. De este lado, como la pintura se está yendo. Se está blanqueando. Y voy a pintar este pedacito de aquí. Poquito a poquito, ¿verdad? Miren, en los pedacitos que se va a ir la pintura, vamos pintando. Así la hemos pasado ayer y hoy también. Miren, acá también voy a pintar y así. Así estamos. ¿Ven? Pechete, chachis. Quiero una servillética. Miren, ahí ya vieron. En lo blanco se va colocando la pintura. Ahí me encanta este color. Yo lo escogí. Es gris. Enfócate, baby. No se enfoca bien. Es gris, pero a veces se ve como un moradito. Dependiendo de cómo le dé la luz. Ya vieron. Antes la casa estaba blanca, pero la pintamos el año pasado. Pero pintar aquí, cariño, es bien difícil porque tú sabes que es estrechito. Entonces tienes que colocar los muebles en el centro. La televisión también. No hay espacio para moverte. Menos mal que aquí el señor que pintó flash, flash. Aquí todo lo hacen flash. Chan con chan. Las casas las hacen en un 2x3. Los edificios, las pinturas. Todo, todo te lo hacen rapidito. No es así que vas a apagar y que no. Lento, lento. Un mes después que van a terminar el trabajo. Aquí no es así, mi amor. Aquí es rapidito, rapidito. Llegó mi turnis. Un mes después. La vintura, la vintura de ti La vintura, la vintura de ti La vintura, la vintura, la vintura La hetero, la vintura, la vintura La vintura, la vintura, la vintura La matitas po должно ser Tres, manco'a Chachi me da las instrucciones Yo voy pintando y Chachis va limpiando, me va enseñando, va limpiando el desastre que voy dejando. Vamos a preparar estos dos salep para mi esposo, para mi cuñada, el mío no quiero ahora porque estoy repleta, que me reviento muchacho de todo lo que comí. Aquí tengo esto que mi esposo ahorita las va a lavar para comer después ya en la más nochecita, más tarde. Vamos a sacar la ollita del salep, cariño, mire el desorden que tengo aquí, ya vieron. Ay, Dios mío, yo veo esto y me da dolor de cabeza, pero no he tenido tiempo, tiempo para organizar bien. Lo que voy a hacer es dos vasitos de estos, de leche, le agrego los dos sobrecitos y meneo, 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 meneo hasta que espese porque si lo dejo ahí se me pega. Debe quedar una masa morrita, un tipo de masa morrita, ni molla agua ni molla espesa, es todo. Ah, y arriba le coloco canela molida, pero no sé si tengo canela molida, se me olvidó. Y ahorra, y ahorra muchachos, vamos a ver por aquí. Habrá canela molida, habrá canela molida, habrá canela molida, ¿esto qué es? Este es chile, ah, sí hay, mire, canela molida, sí hay, menos mal, porque con canela es que queda rico. Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Bueno, mis amores, hasta aquí ha llegado quien te quería, mi amor. Gracias por acompañarnos en un día más. No te olvides, por favor, de suscribirte, de regalarme tu comentario, de regalarme tu like, de ayudarme a compartir los videítos. Espero que te haya gustado mucho, mucho el videíto del día de hoy. Nos vemos para la próxima. Chachi está tomando el sale pece caliente, caliente, se quemó la lengua, pobre.